Largamos una nueva convocatoria relacionada con la realización de pruebas hidráulicas a recipientes sometidos a presión que pueda generar presión interna. En este sentido, la convocatoria tiene algunas pequeñas modificaciones respecto del año pasado, pero básicamente tiene que ver con la convocatoria a aquellas áreas que tengan autoclaves o compresores y que no tengan la correspondiente prueba hidráulica para que hasta el 6 de julio puedan comunicarse con la Secretaría de Trabajo de modo tal que nosotros podamos financiar la correspondiente realización de la prueba hidráulica. La idea es que este año ya estaríamos prácticamente terminando con la prueba hidráulica de todos los equipos de la universidad y a partir de ahora lo que habría que hacer es mantener la vigencia de esa prueba hidráulica cada 5 años.